Como seria para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tu y yo en Buenos Aires Hola mi gente hermosas como estan? Aqui tenemos otra acción de Lali Vamos a hablar mucho hoy Bueno Skyrojo 3 confirmado La voz argentina esta tremenda El look de Lali me enamore Rosada? El pelo rosada bro El pelo rosada Oh my god Las fotos que le pone en Instagram bro Yo siempre estoy activo con Lali Pero nunca lo digo en Youtube Yo lo tengo aqui en mi mente Yo siempre estoy activo con Lali Solamente Pero voy a tratar de estar activo con ustedes mas Que sale de Lali Bueno Lali esta haciendo una serie de fin de amor No se donde va a salir eso Pero hoy tengo una acción que no hice Que no vi nada Lali y Marley Mejore momento por el mundo En Hong Kong Yo vi uno de Melbourne De Lali y Marley Y el niño Beltram Cuando tenia tiempo libre lo vi Yo veo mucho de Lali Como ustedes ya saben En mi tiempo libre No todo tiene que estar en la camara Pero para mi Yo prefiero ver Lali En mi tiempo libre En la cama Comiendo Y ponerme mas gordo Pero hoy Tengo uno que no vi Y es corto Voy a verlo todo entero Cuando tengo tiempo libre Es como una hora con algo Pero aqui tenemos Un corte version Los mejores momentos En Hong Kong Y a ver que locura Hace Lali Let go Si me corte el pelo Pero a ver como suena esto Estos marquitos llevan a la gente a ver los estines rosados Pero Dicen las buenas lenguas que no hay ¿Qué le pide? $1,000 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 Por eso me gusta ver Lali En mi tiempo libre Yo puedo comer en paz con ella Bro Shake, shake, shake Con el huevo Me chifo huevo No, no, no Se fue, mira Cuando digo acción ¿Cómo me conviene la dos de peca de sufrir? ¿Qué? Que suerte que estamos cayendo Y mira encima me deja tu perla Lali se trajo del frío Yo quería ser ese El Dolphin Yo quería ser él Un beso de Lali Bro Dame un beso de Lali Ya me pongo el El hombre más feliz del mundo Es exclusivo Oh my god Uy Lali No te No te ¿Dónde cambió Tom Cruise? Desde ya ¿Desde ya? Te dejaron el detergente Mira Ahí vas ¡Respués! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale Marley! 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 Ahora tengo que ver el entero de Hong Kong No vi esto Esa es la única que no vi Pero obviamente va a ser esta reacción Porque es más corto No tengo más espacio en mi teléfono Tengo muchas reacciones que no edite Tengo que subirlo Pero bueno Ya me reí En un minuto con seis segundos bro Este es lo que dice ¡Agua! Agua La guada Acá Tenemos el venudo de las serpientes Bueno Esta Aua ¡Poludo! ¡Que se me dejó! ¡Poludo! Es la palabra favorita de Lali Poludo Se puso J Lali puede ser stripper muy linda. Imaginate Lali como stripper. Dónares de multas si comienzos y tomas en un vagón de... Me sobra la guitarra. Vamos a volver los dos. Vamos a volver. Pero como puede ser eso en persona, en vivo. Marli es perfecto. Hacer hosting para todo. En la voz, Marli es muy bien en hosting. Hablando en frente de todo el mundo. Él sabe cómo hablar y dar como chisme. Pero yo no sabía que fue a Hong Kong con Lali. Es increíble. Y sí, a Sky Rojo 3. Vi eso. Me sorprendió eso. Yo sabía que tenía que tener un parte 3. A ver cómo va a pasar eso. Solo quiero Lali viva. Nada más. No me importa nada más. Pero bro, está bueno esto. Tira en el piso de cristal. Ya es hermosa naturalmente, pero en ese piso de cristal. Un aplauso para esta viciosa Argentina. Tira en el piso de cristal. Tira en el piso de cristal. Mi favorita persona. Bro, mucha gente puede tirar hate y todo eso. Pero tú tienes que admitirlo. Que Lali es una persona que te hace reír. Como ella es, todo el mundo puede estar enamorado de eso. Como uno puede estar enamorado de eso. Lali es un ser humano muy lindo. Siendo ella me da alegre a la vida. Ay Lali. La puerta se encierra. Que no me guía. Me regalas un cachito de teléfono. Hago un clip acá. Y amortizo. Otra vez. ¿Qué no se pasa? No había nadie. No había nadie. ¿Qué veros que la ha dado ahí? No. 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 ¿Eh? Ha. Si lo haan bien. Ok. Ha. Gracias. Ha ha. Ha sin llegar. Hey, Dios. mucho me duele me duele todo pero bueno esta es mi reacción de recopilación mejor momento por el mundo de Lali y ya espero que te gustó mi reacción me corté el pelo hay un show de Lali privada no puedo encontrarlo en youtube ella estaba en verde si puedes comentar el enlace abajo en los comentarios de llame por favor y cuando tengo tiempo lo hago pero es mi reacción espero que te gustó y lo amo